mis conversaciones matutinas con el tío del espejo enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días tío buenos días jose hoy me siento otra vez con alma de recuerdos cuenta cuenta el otro día intenté cantar una canción de mario cabré fue un personaje un tanto excéntrico pero entrañable showman torero con más de 600 toros lidiados y actor en un rodaje conoció a abba garnia con quien tuvo un romance y había una canción que tenía un no sé qué que a mí me prendía me enganchaba intenta cantarla entonces bien has dicho amigo mío intenta vas aprendiendo a ver voy para allá voy a intentarlo dormida está la calle la noche es muda y fría no deja en su agonía ni un rumor en la ciudad envuelto con las sombras camina entre la noche un desmayado coche sin saber a dónde va bajo un farol mezquino se para y tambalea y de simón se apea frente al ya desierto snack un austero y viejo frac lleva un tubo por sombrero dos diamantes por gemelos un bastón entre los dedos y aloja una gardenia su corbata pajaril tiene un color evocador del año mil se avecina lentamente y su paso es elegante melancólico y ausente y del mundo está distante sin saber de dónde viene ni a dónde va de quién será el viejo frac bono y bono y adiós buena noche va diciendo cada cosa un farol iluminado y a un gato enamorado que asustado escapará sairarararararararararararara se despide muy severo del caballo y del cochero el cumplido caballero con su óstero y viejo frac la canción la cantaba él pero es de domenico moduño bonita y curiosa la canción a mí me gustaba mucho y aún te gusta cierto ahora al balcón vamos están acabando ya las obras uff no queda más de lo que parece puedes a seguir aguantando, pero espero que respeten mis jacarandás, esperemos. Vamos entonces al balcón, vamos.